A ti levanto mis ojos, a ti me brindas en el cielo, a ti levanto mis ojos, hoy que espero tu misericordia. Los sabios somos los esclavos, vivos en las manos del Señor. Los sabios somos los esclavos, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti me brindas en el cielo, a ti levanto mis ojos, hoy que espero tu misericordia. A ti levanto mis ojos, 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 hoy que espero tu misericordia. Ni levanto mis ojos, a ti levanto mis ojos, o sea que poder tu misericordia. ¡Aquí me mando a mi chavo, aquí que ricos en el cielo! ¡Aquí me mando a mi chavo, aquí que ricos en el cielo, aquí que ricos en el cielo, aquí que ricos en el cielo. ¡Aquí me mando a mi chavo, aquí que ricos en el cielo, aquí que ricos en el cielo. ¡Aquí me mando a mi chavo, aquí que ricos en el cielo! ¡Aquí me mando a mi chavo, aquí que ricos en el cielo! ¡Aquí me mando a mi chavo, aquí que ricos en el cielo! ¡Aquí me mando a mi chavo, aquí que ricos en el cielo! ¡Aquí me mando a mi chavo, aquí que ricos en el cielo! ¡Aquí me mando a mi chavo, aquí que ricos en el cielo! ¡Aquí me mando a mi chavo, aquí que ricos en el cielo! ¡Aquí me mando a mi chavo, aquí que ricos en el cielo! ¡Aquí me mando a mi chavo, aquí que ricos en el cielo!